Hola que tal, bienvenidos a otra entrega en este canal, en esta ocasión vamos a ver una introducción hacia Jasmine que es como un framework para escribir pruebas unitarias, bien, recuerden suscribirse a este canal subo videos dos veces por semana, así que activen la campanita de notificaciones y así no se van a perder ningún video que yo suba bien, empecemos en materia y es escribir pruebas unitarias y Angular como tal nos ofrece varias herramientas en las cuales el equipo mismo aporta mucho una de ellas es Protactor y otra de ellas es Karma y Angular en sí mismo, en el core de Angular nos entrega un suite para probar varios de los artefactos de Angular como lo son servicios, componentes, directivas, pipes, etc. Bien, vamos a hablar un poco de estas herramientas una de ellas es Karma que es donde vamos a correr nuestras pruebas, ustedes pueden ver un poco el link básicamente de Karma como tal lo pueden buscar como Karma.js y por acá está, como les digo es un runner, un test runner pues donde va a correr todas las pruebas que nosotros vamos a ir escribiendo otro es Protactor que es como una suite de pruebas pero basadas para hacer pruebas end to end no tanto pruebas unitarias sino pruebas un poco más con propósitos de probar cuestiones o funcionalidades de interfaz gráfica bien, para hacer pruebas unitarias Angular nos, digamos que nos aconseja utilizar Jasmine de por sí en todo su entorno nos provee a Jasmine ya configurado si ustedes cada vez que crean un componente han notado que crea un archivo SPEC es el archivo de pruebas y ya viene con una configuración básica para correr pruebas con básicamente para escribirlas en Jasmine y que corran con Karma bien, sin embargo ustedes pueden elegir el framework para escribir pruebas que ustedes quieran uno de ellos es Jasmine, otro es Mocha y otro muy popular que se está volviendo es YesGS que es escrito por Facebook, sin embargo en este video vamos a ver Jasmine como tal sus características ya que viene por defecto en todo el entorno que nos entrega Angular en sus proyectos bien, entonces vamos a ver en un ejemplo sencillo cuando nosotros creamos una aplicación por ejemplo yo creé uno que se llama Angular Testing que ya lo tengo aquí preparado bien, un proyecto normal, de por sí solo tiene las cosas normales de un proyecto es decir, simplemente le dice NG New, no tiene más allá y si ustedes hacen un NG Server pues va a desplegar bien, pero si ustedes le corren un NG Test van a ver que él corre pruebas automáticamente, no tienen que configurar nada ya Angular nos ofrece todo el entorno, nos entrega Karma configurado, nos entrega Jasmine configurado nos entrega muchas cosas ya listas como para propiciarnos a escribir pruebas unitarias a nuestro proyecto vamos a ver un poquito por ejemplo que en el proyecto que uno crea automáticamente en el archivo spec.typescript él automáticamente nos entrega algo de pruebas unitarias de ese componente bien aquí hay varias cosas que de pronto todavía no van a entender sobre todo de probar componentes, esto del testbed pero la gracia de estos videos es que entendamos un poco a poco bien si ustedes por ejemplo al proyecto le corren NG Test lo que va a hacer él es básicamente correr estas pruebas que están escritas en Jasmine y correrlas con Karma que es nuestro test runner donde pues nos dice cuántas y todas estas pruebas pasaron pues favorablemente vamos a ver aquí va a compilar igual la aplicación y va a correr pruebas sobre esa aplicación básicamente nos lanza un browser donde está corriendo Karma donde está como el debugger aquí de Karma donde nos dice cómo corrieron las pruebas aquí nos da que hubo tres pruebas y esas tres pruebas pasaron digamos que favorablemente también podemos ver ese mismo digamos que informe en consola donde nos dice que ejecutó tres pruebas y tres pasaron pues exitosamente bien eso para irnos familiarizando un poco con el modo que se corren pruebas en Angular bien sin embargo vamos a ver las partes de una prueba estas setencias la utilizan casi todos los frameworks de pruebas es decir Jasmine, Mocha, Jess utilizan estas mismas tres instrucciones para definir sus pruebas el describe, el lead y el expect bien, vamos a ver cada una de estas qué significa un concepto un poco de qué significa cada una de ellas y luego hacer una, pues escribir nuestras pruebas unitarias basados en estos conceptos bien, recuerden que pueden correr los comandos de prueba con ng-test o mpn-test y pues se va a ejecutar estas pruebas esto tiene algunas banderas de más uno le puede enviar varias opciones pero pues las veremos en otros videos bien, por ahora vamos a simplemente correr pruebas y escribir nuestras primeras pruebas unitarias con Jasmine entonces primero hay que entender cuál es el describe un describe se utiliza o digamos que imaginando que tenemos una clase person, acá hay una clase de person que tiene un constructor que recibe tres variables name, last name y la edad age y tiene dos funciones una que me dice que me va a retornar el nombre completo es decir concatenado el nombre y el apellido y otro me dice cuántos años o me calculo cuántos años yo voy a tener en x tiempo por ejemplo si yo tengo 20 años cuántos voy a tener en 10 pues obviamente digamos que 30 es más o menos lo que debería cumplir este método bien, entonces pensando un poco en esta clase bien, que tiene pues un constructor y tiene dos métodos básicamente uno con un describe puede hacer set o conjuntos de pruebas por ejemplo yo puedo tener un describe de los tests o las pruebas para la clase person y luego tener otros subgrupos para agrupar las pruebas que se hacen a cada método por ejemplo acá yo tengo un describe para las pruebas que vamos a correr para el método got4name y otro describe para las pruebas que vamos a correr a este método que me calcula los años en x tiempo bien, entonces me sirve un poco para digamos que agrupar casos de prueba de acuerdo a digamos que a la filosofía que sucede si se utilicen de pruebas como TDD o como BDD básicamente que es como pruebas basadas en comportamiento o pruebas primero subir las pruebas y después escribir el código depende un poco la filosofía de pruebas que ustedes estén utilizando pues aquí como que el describe se acomoda a eso a como quieren ustedes adjuntar las pruebas si en base a comportamiento, en base a funciones, etc. bien sin embargo digamos que por ahora las pueden agrupar de esta manera un agrupamiento muy sencillo que es pues una clase o un componente y empezar a probar cada método de ese componente con ciertos escenarios lo otro es el it bien, el it literalmente ya es lo que nosotros esperamos o un escenario que nosotros esperamos que el código cumpla por ejemplo acá tengo el conjunto de pruebas para get full name pero ya tengo un it donde yo espero resolver una hipótesis y donde yo espero que mi código funcione de cierta manera o que todas las pruebas que yo haga pasen eficientemente de acuerdo a ciertas hipótesis por ejemplo un it también describe que debe hacer digamos esto debería retornar un string con el nombre más el apellido bien cada uno de estos it si ustedes miran un poco en el reporte que nos envía karma básicamente se empiezan a adjuntar esto es un describe y cada uno de estos es un it debería haber creado la aplicación debería tener un título que sea angular testing debería renderizar un título en un h1 etcétera etcétera entonces como que resolvemos un escenario debería ser resuelto ahora como yo valido que ese escenario se resuelva con un xpeg bien entonces básicamente esto es lo que hace que la prueba falle o no es como la validación de la hipótesis que queremos probar y esto básicamente si tenemos de acuerdo al framework que ustedes elijan en este caso estamos hablando de Jasmine va a tener varios casos de hacer match con ciertas pruebas por ejemplo yo tengo un xpeg donde estoy validando que si 6 más 6 es igual a 12 entonces yo espero que esa suma sea igual a 12 es la hipótesis que yo quiero resolver eso me da un true es decir que pasa la prueba por ejemplo yo puedo tener otros casos de prueba como validar si es verdadero validar si es nur validar si es igual a algo etcétera cada framework o si cada uno de estos frameworks de testing me puede entregar varios set o varios métodos para hacer match con la hipótesis que yo quiero resolver y hay cosas muchas más avanzadas como que el framework de testing en este caso Jasmine te dé espías te dé ejecuciones varias otras instrucciones para correr pruebas pero lo más fundamental es tener un xpeg que con un match validas tu hipótesis entonces ustedes pueden aquí ver en la documentación de Jasmine un poco cuáles son estos métodos acá nos miran tenemos el método to be tenemos el método to be close to tenemos to be defined to be false y bueno nos entregan muchos métodos con lo cual yo puedo probar por ejemplo si alguna vez fue llamado un método etcétera etcétera vamos a ir viendo como un poco más a detalle en otros videos cosas más avanzadas pero por ahora pues en este video vamos a hacer una introducción de correr unas pruebas básicas con Jasmine entonces ya explicando estos tres conceptos el describe, el id y el xpeg pues vamos a hacer pruebas unitarias en base a un proyecto en Angular corriendo ya todo el entorno que nos entrega Angular y haciendo una prueba en esta clase corriendo pruebas unitarias a esta clase que digamos que ya cumple con las funcionalidades si queremos digamos que probar estas funcionalidades que no tengan pues ninguna clase de error o que al menos pues pase por una serie de pruebas bien entonces vamos a hacer pruebas en esto entonces yo ya tengo aquí mi proyecto entonces la primera cosa que vamos a hacer es correr una prueba muy básica solo para que ustedes se estén acostumbrando a cómo correr pruebas y ustedes pueden escribir un archivo llamado test.spec.typescript uy creo que escribí mal spec, es sin la T al final spec entonces todo archivo llamado spec automáticamente Angular o la configuración que tiene va a decir ok esto es una prueba así que voy a correr lo que esté dentro de ella si no está terminada con spec pues digamos que no la va a reconocer y no la va a correr bien vamos a correr nuestra primera prueba y una de estas primeras pruebas simplemente es el describe que teníamos al inicio miren acá yo tengo una prueba donde pues tengo un conjunto de it básicamente acá estoy haciendo la prueba para una suma y utilizo automáticamente voy a resolver una hipótesis que si 5 más 1 5 más 5 va a ser igual a 10 bien esto va a correrlo en karma y pues me va a dar un resultado si yo estoy corriendo y mantengo corriendo miren que ahorita yo estoy este ng-test mantiene corriendo permanentemente hay comandos para que solo corra una vez pero si ustedes lo corren solo con ng-test va a estar corriendo corriendo permanentemente entonces automáticamente detecto que había una nueva prueba y pues me la dio aquí en el reporte acá me dice mire aquí otro conjunto de pruebas llamado test y uno de esos escenarios es test la prueba para una suma y me dice que pasó que pues pasó la prueba también lo puedo ver aquí en consola me dice que ejecutó 4 y 4 fueran exitosas bien pero bueno vamos a hacer pruebas un poco más complejas y como les digo vamos a hacer una prueba a esta clase entonces primero vamos a crear la clase entonces voy a crear una o models y aquí voy a crear person punto model punto typescript bien luego de eso simplemente yo ya tengo la clase preparada recuerden que ahorita estamos viendo una introducción de jasmine luego ustedes pueden aplicar la filosofía de pruebas que ustedes pues prefieran como por ejemplo tdd que es primero escribir las pruebas y luego escribir el código que cumpla esas pruebas pero bueno ahora estamos ya implementando la clase la clase tiene como les digo un constructor que recibe tres parámetros y dos métodos que ejecutan una función en específico así que vamos a empezar a escribir pruebas para esta pues para este modelo bien lo más normal que se hace es dentro de la misma ubicación donde esté pues lo que yo quiero probar crear un archivo con el mismo nombre person.model punto spec.typescript bien ya es aquí ya digamos que tengo ya las pruebas para este voy a poner aquí el readme donde están como todas las pruebas que vamos a correr listo y lo primero que vamos a hacer es alistar como el entorno de esta prueba por ejemplo nosotros vamos a probar el digamos que pues la clase person así que voy a hacer un conjunto de describe digamos que poner todas las pruebas que voy a ejecutar en un conjunto que son pruebas para person model puedo ponerlo bien listo sin embargo esto creo que va a correr miren aquí ya está me reconoció como ese grupo lo único es que no tiene ningún escenario todavía para correr entonces vamos a crear estos primeros escenarios uno de esos primeros es al juntar las pruebas que yo voy a hacer al método get full name y poner un primer escenario que sería yo quiero probar que me retorne básicamente construir una persona y probar que el método get full name me retorne pues lo que yo espero que es pues el nombre con el apellido con un espacio en la mitad así que pues vamos a hacer esta prueba entonces aquí simplemente vamos a coger y vamos a poner otro describe para adjuntar las pruebas solo del método get full name verdad y simplemente voy a escribir aquí lo que yo espero la hipótesis que yo quiero resolver entonces aquí como ya tengo a person puedo construir una clase con lo que me da el constructor que es por ejemplo pues el nombre el last name y la edad por ejemplo en este caso yo tengo 25 años entonces pues me da ese pues me queda un objeto con esa persona luego como ya tengo una instancia yo puedo literalmente con un ispec ejecutar el método get full name y yo espero que eso sea igual a nicolás espacio molina o sea que debe cumplir esa prueba como tal si yo voy ya a la pues el método lo que hace es validar el nombre de esta manera le pone un espacio aquí lo concatena y pone el apellido así que yo espero que me retorne eso como tal vamos a ver si paso la prueba miren que acá empezó a juntar las pruebas acá están las pruebas para get full name y tiene un escenario donde lo pasó correctamente vamos a ver en consola corrió 5 de 5 exitosamente que pasa por ejemplo si yo le doy pues algo como que nicolás sin espacio no va a pasar la prueba porque él básicamente no coincide uno con lo otro yo espero que sea nicolás molina pero el método get full name no me está retornando recuerden que aquí ustedes deben digamos que validarlo con lo que el software o con lo que su método debe devolver entonces si ustedes quieren que el método devuelva por ejemplo no con un espacio sino con un guión entre el nombre y el apellido entonces aquí va a fallar la prueba entonces me dice la prueba falló me va a decir que está fallando las pruebas aquí me dice que falló una de las pruebas me dice que pues esto él literalmente devolvió esto y esperaba que sea igual a esto y no lo es entonces por ejemplo esto básicamente en varios escenarios es un requerimiento como necesitamos que el nombre se muestre con pues nombre y apellido y un guión a la mitad y no lo está cumpliendo bien entonces yo puedo probar correr pruebas en algún momento y mirar que esto en verdad cumpla con ese requerimiento por ejemplo digamos que el programador que estaba desarrollando este digamos que esta funcionalidad no colocó un guión sino colocó un guión abajo ¿si? entonces la prueba no va a pasar cuando yo corra pruebas igual va a seguir fallando porque no cumple con el pues el requerimiento final que es que tenga un guión entonces yo en mis pruebas ejecuto esas pruebas finales y donde yo tengo la certeza de que pues es el resultado que yo quiero entonces la prueba no va a pasar hasta que literalmente esto se cumpla entonces hasta que el programador diga ah ok me equivoqué era un guión por lo que yo debería hacer es donde va ahora si pasar las pruebas porque coincide bien y esto un poquito se trata de hacer pruebas unitarias hay muchos módulos nuestro software empieza a crecer muy fuerte los requerimientos también empiezan a ser un poco más complejos y necesitamos saber que por hacer cierta feature o un nuevo requerimiento no se daña otra parte del módulo o por ejemplo si ustedes aplican pruebas basado en comportamiento necesitan cerciorarse que los features o los requerimientos que tenga el usuario cumplan con lo que en verdad se estipuló entonces una de las formas de automatizar todo esto y no dejarlo como hacia la confianza del programador sino que en verdad se corran pruebas automatizadas y esto pues se libere a producción con pruebas es en base a esto probar cada una de las cosas resolviendo hipótesis de esta manera bien por ahora lo voy a bajar con un espacio y ya recuerden que uno de los motivos de hacer pruebas unitarias es descubrir bugs de forma temprana en el sistema uno no puede hacer que no haya un bugs en el sistema no hay sistema 100% perfecto pero si queremos minimizar el riesgo que ocurra bien y eso lo podemos hacer corriendo pruebas unitarias uno no puede evitar que hayan errores en el software porque eso no existe no existe el 100% de perfección en el software pero lo que si se puede y lo que si está en nuestro control es gestionar el riesgo de que esto ocurra si no hay pruebas unitarias pues el riesgo es alto de que ocurra es mucho más alto si hay pruebas unitarias pues el riesgo es mucho más bajo de que hayan bugs en producción bien entonces bueno escribimos nuestra primera prueba pasó ahora vamos a escribir otro set de pruebas pero para el método que nos devuelve y cuantos años debería yo tener en cierto tiempo entonces pues vamos a correrlo aquí ya tengo también esas pruebas entonces acá ya tengo como el el grupo de pruebas para el método getAgeInGears y pues voy a correr el primer escenario que sería pues probar que lo haga de una forma correcta es decir esto debería retornarme 34 años yo tengo por ejemplo bueno aquí tengo 25 entonces yo le voy a sumar el método se supone que me calcula cuantos años voy a tener en X tiempo entonces por ejemplo en 10 años cuantos años voy a tener entonces simplemente es una suma pero pues en teoría el resultado debería ser que si la persona me dice cuantos años voy a tener en 10 años pues vas a tener 35 en 10 años voy a tener 35 años y quiero validar que ese método en verdad calcule bien así que mando el edge el cálculo que me hizo el método y yo espero que ese cálculo sea 35 entonces vamos a correr esta prueba esto debería devolverme 35 años vamos a ver miren que pasó la prueba correctamente ya van 6 pruebas ejecutadas y pues 6 que pasan de forma correcta aquí también lo podemos ver en consola miren que si yo le mando aquí 30 pues va a fallar no cumple o si de por si el método me está devolviendo o está haciendo un cálculo yo espero que sea 35 pero por X es yo motivo aquí el programador o el que resolvió esto le colocó más 1 al año yo estoy detectando un bug y es como yo espero que sea 35 yo le doy una entrada de 25 años y espero que como método le digo que después de 10 años cuántos años voy a tener pues debería devolverme 35 pero el método no me está cumpliendo no está cumpliendo con ese requerimiento me devuelve 36 así que yo descubro un bug miro que puede estar pasando o el programador revisa que puede estar pasando y dice ah ok no sé quién coloque aquí un más un más uno entonces ya lo vuelvo a estabilizar y simplemente le coloco pues la sumatoria normal ¿no? entonces aquí ya otra vez está cumpliendo con la prueba vamos a mandarle otra prueba por ejemplo pues aquí hicimos la prueba del 34 puedo enviarle otra prueba si ustedes lo requieren la gracias hacer pruebas pues del sistema hay también métodos para no hacer pruebas rebundantes hay pruebas que rebundan por ejemplo esta que estoy escribiendo posiblemente rebunde por ejemplo yo le voy a dar un parámetro de 20 y digamos que yo espero que esto sea 45 o que me devuelva 40 por ejemplo entonces yo le mando aquí un 20 y yo espero que el método me devuelva 40 enviándole como otro escenario de prueba y vamos a ver si pues si lo resuelve aquí también me resolvió de forma correcta bien entonces vamos a hacer otra prueba y es ¿qué pasa? y eso es una cosa importante en hacer pruebas y es que cuando uno escribe pruebas también intenta un poco de derrumbar el código que uno mismo escribió ¿qué pasa? si yo le envío un número negativo debería o sea el software debería automáticamente no sumarlo sino devolverme o sea tomarlo como una nada y devolverme la misma data bien entonces vamos a hacer ese caso de prueba vamos a escribirlo vamos a escribirlo y es debería retornarme por ejemplo yo debería retornarme digamos yo voy a poner voy a seguir poniendo mi ad 25 25 y ¿qué pasa? si yo le digo en menos 10 yo no quiero que en verdad reste o sea si le envío un número negativo déjelo igual o sea no lo reste simplemente déjelo igual no vaya a hacer ninguna operación bien entonces vamos a ver si cumple con esa prueba entonces vamos a ver miren que no literalmente me restó la edad o sea yo tenía 25 años y le di menos 10 y lo que me volvió fue un 15 que no es igual a 25 así que acá yo puedo descubrir un bug y es que el método cuando yo le envío un menos 10 o un número negativo no está validando que el número sea mayor a 0 para poder hacer la sumatoria sino en verdad está ejecutando la operación con el número negativo y está restando y yo quiero que el método no haga eso o sea por más que yo le envíe un número negativo yo quiero que lo ignore y entonces no haga nada y me devuelva la misma edad bien entonces acá tengo un bug y lo descubrí de forma temprana gracias a digamos que hacer pruebas unitarias entonces puedo arreglar bien o refactorizar mi código antes de arreglar este o refactorizar este método les voy a dar un bonus y es que si ustedes notan la parte donde se corren las pruebas o el reporte que nos entrega aquí uno es gráfico y es este que es como el reporte en HTML que nos entrega Jasmine y otro es en tiempo en consola donde nos dice de forma progresiva que se ejecutaron 7 y 7 fueron satisfechas o en este caso corrí 8 pero una ha fallado bien voy a cambiar este reporte voy a cambiarlo por uno un poco más descriptivo y porque me gusta mucho también como como este reporte en consola lo describe porque es importante el reporte en consola porque cuando ustedes hagan integración continua ustedes no van a tener el reporte digamos que visual sino van a tener un reporte en consola y es digamos que este es un poco un poco complicado ver cual falló o cual pasó me dice pues falló uno pero es poco no es tan fácil de ver cual falló aunque acá nos dice pues que este fue el test que falló en fin voy a montar otro reporte en consola que es muy bueno para verlo gráficamente entonces vamos a instalar este el reporte de Mocha Mocha tiene un reporte que me parece mucho más sofisticado que el de Jasmine en consola entonces ustedes voy a parar aquí el pues el corredor de pruebas ustedes lo instalan se llama Corma Mocha Reporter yo ya lo tengo instalado así que no tengo que instalarlo si ustedes lo ven aquí está en mi package de por si aquí lo instale mal este este Corma Mocha Reporter no debería ser en dependencias de producción sino en dependencias de desarrollo así que voy a corregir esto y lo voy a pues hacer que sea como una dependencia de desarrollo o sea no necesito el Mocha Reporter en producción solo no necesito para correr pruebas como tal en desarrollo entonces miren que pues ahí se va a estalar el Mocha Reporter recuerden ahí tuve ese error o sea aquí en vez de safe háganle ese safe dev porque no necesitamos que esto nos sume peso al pues no necesitamos el reporte de Mocha en pues ya la aplicación de producción sino solo cuando corramos pruebas o cuando estemos aquí en el entorno de desarrollo vamos a ver si ya instaló ahí ya se instaló o sea que sí yo veo en el package .json ya no lo tengo acá arriba sino en las dependencias de desarrollo que es este el Karma Mocha Reporter entonces ahora como le digo que básicamente me de el reporter de Mocha en consola y no el de Jasmine básicamente tengo que entrar a la configuración que está aquí en en el proyecto voy a entrar a la configuración de Karma karma.config y acá veo todos los plugins que está utilizando Karma Jasmine Karma Chrome Launcher acá está el reporte de HTML por ejemplo el cover este es muy útil lo vamos a ver en un en un siguiente video y acá le voy a decir que quiero un nuevo modo de reporte que va a ser el Karma Mocha Reporter bien entonces acá tenemos Karma Mocha Reporter y finalmente aquí cuando yo le digo reporter yo no lo quiero en forma progresiva como lo hace Jasmine sino quiero el reporter de Mocha bien cuál va a ser el cambio va a ser el siguiente o sea otra vez cuando yo corra ng-test a nivel de consola voy a ver un poco más específico que prueba está fallando vamos a ver que me corra bien pues el ng-test bien acá está corro ng-test o en p-test miren que visualmente el digamos que el reporte está igual me sigue fallando la prueba como tal que habíamos que no hemos corregido el reporte en HTML sale igual que es el que uno ve un poco a modo desarrollador de forma local pero cuando se corre en un servidor corre uno pruebas en un servidor de integración continua uno no ve este reporte en HTML porque un servidor no tiene interfaz gráfica sino uno ve el reporte como tal en el servidor y básicamente me da un reporte de esta manera o sea me da con el reporte de Mocha me da como chulitos en vez de decir una de cuantas me dice me pasa en verde cuáles pruebas pasaron y cuáles no entonces y me da como un total de 7 pruebas han pasado una fallado y la que falló fue esta entonces como que visualmente si uno ve un servidor y mira porque falló todas las pruebas del software pues es más fácil de verlo así que verlo con el reporte de Jasmine bien entonces ya teniendo este reporte de Mocha yo puedo saber que este método es el que está fallando y me da la oportunidad a que descubre un bug de forma temprana así que voy a refactorizar ese código y voy a hacer que cumpla con esa condición es decir aquí yo debería validar que si el número solo sume haga la suma si solo si digamos que el año es mayor a 0 o es un número positivo y no negativo bien entonces acá ya tengo el método digamos que refactorizado y esa es una de las cosas que nos permite hacer pruebas unitarias refactorizar mejorar nuestra calidad de código bien hacer que nuestro software pues gracias a pruebas unitarias podamos mejorar cada una de nuestras partes de código haciendo que sea menos proveniente de fallas bien así que acá ya simplemente valido que el número sea positivo para que yo en verdad lo sume si no es positivo simplemente lo deja igual así que ya debería cumplir la prueba miren que en este momento ya cumplió con todas las pruebas me dice mire cumplo con estas pruebas que son las de los componentes que ya nos entrega angular en por defecto sin embargo acá están las pruebas que nosotros corrimos para person model acá están las pruebas que corrimos para get full name y acá están las pruebas que corrimos para get age in years que calcula el año en cierta parte entonces miren que acá me dijo debería devolver 25 años paso la prueba debería devolver 40 años paso la prueba debería retornar 25 años cuando yo pruebo con un número negativo paso la prueba entonces de todos mis software hay 8 pruebas que han pasado y todas pasaron todas las pruebas unitarias pasaron bien entonces así es que uno corre digamos que software de calidad o asegura un poco la calidad del software o como les digo gestiona el riesgo de bugs cuando uno pues que aparezcan en producción la única forma de gestionar ese riesgo es corriendo pruebas unitarias también dicen que un muy buen desarrollador es el que escribe pruebas unitarias de su mismo código en la mayoría de empresas grandes de productos de bastante calidad lo que hacen es todos los ingenieros escriben pruebas unitarias del código que están entregando no hay código que no se encuentre digamos que el ingeniero no lo pruebe al menos pruebas unitarias o haga pruebas unitarias de su código y por ende él como profesional está mejorando su forma de escribir código bien bien eso es lo que les quería pues compartir en este video voy a hablar mucho más de pruebas unitarias un poco más de ciertas filosofías para escribir pruebas unitarias y sobre todo de escribir pruebas unitarias para los artefactos de Angular cómo escribir pruebas unitarias para un provider cómo escribir pruebas unitarias para un componente cómo escribir pruebas unitarias para un pipe varias de las cosas de los artefactos de Angular cómo escribir pruebas y asegurar nuestra calidad del código que escribimos y por ende la calidad del producto que estamos entregando bien así que recuerden darle like si les gustó este video compartirlo si les gustó cualquier pregunta o duda me la pueden dejar en los comentarios o me pueden seguir en mis redes sociales y dejarme cualquier pregunta desde ahí así que muchas gracias y nos vemos en el próximo video y nos vemos